¡Suscríbete al canal! 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 No hay mucha fibra... No hay mucha fibra. No hay mucha fibra. Muy bien... Y... ¿Cómo va? Más madera. Vamos a truncar este árbol que nos impide la visión. Vámonos... El espantapájaro tiene un radio de 8, es decir, un diametro de 16. Y de momento, se supone que se puede reposicionar, espero. Yo creo que vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo con el ratón, que si no, malo. Espantapájaros puestos, esto cogido. Esto dejado. Vamos a dejar esto también. La madera fuera y... Vale. Pues ya está todo, me parece, de momento. Tenemos que ir a la tienda, Dios mío. No sé si llegaré al mago. No, sí, el mago será el último que haré, supongo. Que a lo mejor me dan dinero, por eso. Dinerico, vámonos. Cien de oro. No tengo suficientes pacientes. Por el que te den, tío, pues... Ponte... La... La mierda está en otro lado, tío. La clínica. Vale, hemos dicho... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un CD roto. ¿Tú no querías un CD roto? Yo sí. Mira. Una joya cola. Hostia, vende las cosas. Verá tú que se va a ir el capullo este. Hostia, pero necesito también. Vamos a correr. Vamos a correr. Bueno, que aquí hay cosas, ¿eh? Aquí hay cosas. Vamos a usar esto. Porque necesito el hueco. Vamos a tirar la antorcha. La cogí otra vez, tío. Muy bien. Creo que no hay más. No, no hay más. Es que nos van a cerrar. Como no nos demos prisa, nos cierran... La tienda y sería feo. Hostia, una almeja. Venga, tío. ¿En serio hay más cosas? Hoy voy presionado, ¿eh? Venga, tú. Tú querías esto. Yo sé que tú lo quieres. Toma dinero, dinero. Dinero, el bueno. La concha. Vamos a jugárnosla y vamos a... A vendérsela también. Tenemos ya miles de dinero, ¿eh? Dios mío, cómo pasa el tiempo rápido. Es que como se vaya el tío ese a... Aparte es que le tengo que comprar las patatas. Que si no me tengo que ir al Joya Mark. Que me cuestan las cosas una puñalada y media. Así que esperemos que ahora esté vendiendo y no yéndose a comeo lo que coño haga con su maldita vida. Corre aquí, me corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Vamos, por favor. Ese no te... No te en silla rueda. No he hablado en mi vida. Por favor, no te vayas. Necesito hablar con esto. ¿Quién es? Ayude. Te hablé. 960. Dinero fresco, ¿eh? 2000 de dinero. Y estos me dan 120. Esos son dos patatas más. Pero en verdad me vienen bastante bien para... Para la mierda esta. Para cuando vaya para abajo. A las minas. Creo que no los vamos a vender. Pero sí que vamos a comprar cantidades industriales. ¡Sí! Se ha quedado tiritando. Mira, mira, tiritas. Tiritas la cartera. ¡Diu! Nos vamos a ir a nuestra casa, lo sabéis, ¿no? Hostia, hay aquí un... Sí, pero eso no sé dónde está. Sí, ya sé que ha sido alcalde durante no sé qué. Pues eso, eh... El wild no sé qué, ¿eh? Son las piñas esas que nos hemos encontrado de vez en cuando. Pero ahora mismo creo que no hay piñas. Porque las he cogido todas. Así que... Vamos a... A nuestra casa que tenemos que... 40. ¿Ustedes sabéis lo que es 40? ¿Está? Vamos a ver. El broken CD. Tengo la regadera. Vamos configurando bien esto. Uy, no, no me aguarda aquí. Capullo. Vamos a poner esto por aquí. Esto por aquí. Y... Venga. Así mismo. Muy bien. Pues esto está listo para plantar. Vamos. Madre mía. Cuando llegue el festival... El festival va a estallar. Estoy pensando que como... El nota este cierra la tienda. El día del festival o... O no coinciden los horarios de cuando me vendan las fresas con... Cuando el nota para la tienda o algo así. Va a ser un desastre. Va a ser un desastre. Vamos. Épico. Rajaré como su puta madre. Uy, tengo que regar todo. Joder. Joder. Los próximos días van a ser un poco monotemáticos, me parece a mí. Uy, he regado la misma. Pero es que patata es patata. Ustedes ya sabéis que donde hay una patata... Pues... Hay que... Hay que darlo todo. Muy bien. Son las cinco. Uy, mira. He cogido más mierda. Coño, coge agua. Muy bien. Pues a regar. Ahora sí eso... Hostia, mierda. Claro, ahora voy a visitar el mago y no voy a tener dinero. Pero da igual porque mañana podemos plantar igualmente... Las plantitas estas de mierda que hemos plantado al principio de juego. Así que sin problema. Plantar podemos seguir plantando. Hasta cinco días... Cinco días... El quinto día antes. Más o menos. Más o menos. No estoy pensando. Estoy... Estoy empanado ahora mismo. Esto ha tenido su... Su mierda de esta. No lo sé. Vale, eh... Me queda coger más agua. Siempre podría ir a yo llamar a ver si... Me dan algo. Esto está regado, ¿no? Este no está regado. Coño. Vale. Vámonos. Otro, otro, otro. Y nos queda agua de sobra. De sobra. Está atardeciendo. Vaya deita. Vaya deita. Muy bien. Todo está plantado. Todo está perfecto. Vamos a ir al mago, ¿no? Ha sido un día... Uy, he quedado una patata por plantar. Qué bien. La patata que... Necesito fertilizante para la patata. Bueno, vamos a hacer unos cuantos más. Y... Muy bien. Pues vamos a plantar aquí mismo. Plantamos. Regamos. Y echamos la mierda de esta. Vale. Y ahora, pues la patatita. Me ven patatita puesta. Y ahora vamos a tener que... Pasar por el pool de aquí. ¡No, coño! Que tengo prisa. Madre mía. Este césped... Yo no sé si era así de grande, pero madre mía. Cuidado. Joder, macho. Ahora, un pedrusco de campo. Ahora, una... Y a la de esta. Vamos. Bueno, me da tiempo... Hostia, no me he fijado la energía. Hostia, chaval. Bueno, que me queda todavía un poquito, pero... No me he fijado completamente, ¿eh? Me he olvidado. Me he olvidado, tío. Menos más. Ah, por cierto. Mirad esta, tía. Bueno, yo no sé si ahora mismo venden. Ya no está. Pero ahí venden cosas exóticas, que son caras, ¿vale? Y... Y que, bueno, se supone que tienen utilidad. Pero tampoco creen que venden nada. Bueno, aquí estamos. Hemos llegado. Mago, hemos llegado anocheciendo, pero hemos llegado. No, 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 no. No, 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 no. Guardián de los sagrados... Ya, ya lo vas pillando. Como me cuesta traducir entonado. ¿Y tú, Kimetsu? En el que ha llegado y... Forexin. Ni puta idea. Bueno, vamos a ir un poco más rápido, porque me parece que voy a estar charlando un rato, ¿eh? Te quiero enseñar algo. Cuéntame. ¿Qué es eso? No sé por qué han ido al centro comunitario, pero no tienes por qué temerlos. Si, es verdad, me he encontrado, ¿os acordáis del pegamino ese que tenía cosas raras? En un lenguaje desconocido. Bueno, muy interesante. Esta está ahí, voy a verlo por mí mismo y ahora vengo. ¿Qué es eso? 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 No hay nada por eso. ¡Vale! ¡Ahora no voy a tener nada! ¿Qué tal? ¿En qué? Lo que te parece que tengo que volver a la vida. Creo que me parece que tengo el agua. ¿Puedo tomar algo? ¿Tienes que tener mucha agua? ¿No tengo que beber de algo? Sí, es que tengo mucha agua. ¿Esta es la agua? No, eso es lo que yo quería. ¿Tiene que beber? No... ¿Lo va a beber? ¿Toma bebe? Si, bueno... ¿Esto es lo que yo quería? ¿Qué buena pinta? Es lo que yo quería. Y aquí está, digamos... No sé, cómo está esa agua. Pero tampoco habéis volado en la naturaleza. No sabéis... Lo peor es que no os he tomado. Perfecto. Estoy muy contento de hablar. Pues bien, no. Es como una persona que está en la naturaleza. Lo que tenemos a hacer es que la naturaleza es la naturaleza, la naturaleza. Le he deshacerse. Que pocas a hacer, la naturaleza es tu madre. ¿Desde que va a ser mal? Pues ahora ya sea... Esa… No sé. Ya sabéis, chicos, uno con la naturaleza significa beber cosas raras. Pueden ser bebidas o no se bebidas. Has ganado el poder del bosque mágico. Ahora puedes descifrar el verdadero significado de los scrolls Junimo. ¡Hala! Y me insultan a las 10 de la noche. A tomar por culo. 10 de la noche, ¿qué podemos hacer ahora? Pues podemos mirar el tema de misiones. ¡Ah, qué bien! O sea, he hecho esa misión y... Y se la pasa por los cojones, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no? Vale, pues mañana habrá que ir a minear. Bueno, a minear y a plantar. Me parece a mí que nos vamos a descontrolar un poco con el minear, ¿eh? Yo os aviso. Por cierto, ¿por qué he cogido energía? Tengo energía de la nada, ¿eh? Me parece a mí que con esa energía... Voy a cortar con un albocito y lo vamos a dejar. Porque voy a necesitar madera. Venimos por aquí. Por el huequecito este. Estupendo. No se ve una mierda. Y si... ¡Uf! ¿Por dónde paso? Saca la espada. Y quédate solo, coño. ¡Joder! Vale, pues... Vamos a tumbar un albocito más. Tirando de hacha. Si encuentro el hueco... Si no, pues este. Nada. Así. De noche. Estupendo. Vamos a picar estas mierdas también. Estoy empezando a tirar de esto. O sea, dos y veinte. Cuidado. Cuidado. Las piñas no me valen para nada. Voy a vender las cosas que no me interesan y ya, a dormir. Que son y treinta, ¿eh? Vamos a mirar cuánto nos dan por las piñas. Y... Voy a vender esto por tener el hueco. Muy bien. Dejamos esto. Y... Nos vamos a ir ya. Pa' dentro. Vamos a ver cómo ha resultado el día. Bueno, eso es lo que dice. Lo que no dice es el balance que he hecho yo en pleno día. Que he conseguido dos mil de dinero. Hazme caso. No hay que hacer cuenta. En fin, señores. Espero que os haya gustado. Life favorito y tal. Ya sabéis que ayuda un montón. Dios, no sé si planta más. Es que son demasiadas plantas que regar. Me estoy viniendo arriba. Pero claro, luego voy a tener que minear. Los días siguientes. Cuando queden pocos días para el festival. En fin. Que eso. Que cualquier cosa. Arroba aquí me chan creen. Y... Nos vemos.